¡Hola, hola, hola, hola! Vamos a continuar con Persona 5, pero... ¡Oh! No están las de los rumores, salvo que hayan cambiado de sitio. No seréis vosotras, ¿verdad? Entonces, si dos resultados ser de los malos y Akechi es un fraude, hombre, se veía la legua. ¿Tú has visto el maletín? Ya no tengo nada claro. Por lo visto, lo de los ladrones fantasmas fue un rumor de Internet. Ah, bueno, pero nosotros no tenemos nada que ver con todo eso. Magnífico. Fue culpa de mí, si malo que yo decía. Ayer. Lo dejé en un sitio un poco raro. Ayer, no, en el otro día. Quiero decir, vamos, la última vez. Porque la del lazo. Por culpa de la del lazo. No te puedes fiar del lazo. Sin embargo... Me dijo que fuéramos, que hiciéramos algo. Teníamos que quedar con la del lazo en algún momento. Creo que quedamos con la del lazo en algún momento, pero no recuerdo cuándo hemos quedado con la del lazo. Ni que pasa con la del lazo. Sé que dijo algo. Y dijo de hacer algo, posiblemente. Que si recordamos la promesa y no sé qué, ya, pero... Ah... ¿Ella me llamaría a mí? Eh, vale. En cuyo caso, la alternativa no es buena. Es chiquillo. Pero sube de nivel, mira qué bien. Pero es chiquillo. Si tenemos que esperarle nosotros a ella... Ah, mira, Sido sí que está. Está llorandito. Todo el mundo conoce las intenciones de Sido, ¿no? Aún así, será primer ministro. Aquí pasa algo raro. Que le cambiamos el corazón muy tarde, aunque lo hicimos el primer día que pudimos. Pero bueno, la del lazo no te puedes fiar. Hablando de todo un poco, hoy es día 22. ¿Cuándo eran las verduras? No me acuerdo. Así que... Vamos a comprobarlo. ¿Por qué no voy a la azotea directo así? Ya está. Oye, ¿están los tomates? Hemos pasado... Hemos pasado tres días de exámenes. Seguramente esté tanto la lotería como el... Como las verduras, ¿verdad? Por cierto, es 22. Es Navidad ya casi, por amor de Dios. ¡Panime, tienes algo que hacer aquí! ¡Verduras! ¿Han crecido lo suficiente? Sí. Como pasaron los exámenes, la fecha no hace falta que las recuerde porque habrán pasado seguro. Han crecido bastante, claro que sí. Y ahora plantame unas zanahoricas. Aunque ya no me las como, pero da igual, tú plántalas. De hecho... Ojalá lo de las verduras hubiera sido un poco más como en el Persona 4. Como el Persona 4 Golden, evidentemente. Que en el 4 normal no estaba. Que lo de las verduras hubiera estado súper al principio. Porque ahora mismo... La verdad es que las verduras no son tan útiles. Y las verduras tienen que ser útiles. Pues... Planta zanahorias. ¡Buen día! Eh, verduras. Zanahorias hemos dicho. En el Persona 4 te lo dan súper al principio, vamos. Y aquí es súper al final. Junto con Fuka, vamos. ¿Qué día has dicho? He vuelto a no prestar atención. No habrás dicho para Navidad. Tal cual para Navidad, magnífico. Pues vamos lo primero, lo primero. A la lotería. Creo que en el live stream no se ha cortado. Pero a mí se me ha cortado la imagen un segundo. ¿Habéis notado algo raro? ¿Ha habido algún cambio en el sonido? Por cierto, ¿por qué esta música tan de tensión? ¿O ha habido algún cambio en la imagen? Algo ha ocurrido. Y puede que sea la capturadora y la capturadora ayer me dio problemas. ¿La música se oye bien? Paranoias, pero... Prefiero que no pase nada. El resultado se da a conocer el día 24. Ah, pensaba que la lotería la tendríamos ya. Pues nada, vámonos a tomar por saco por ahí. Y por ahí quiero decir a por el chiquillo. No hay nada más que hacer, ¿verdad? ¿Qué más da? Uh, a ver si hay nuevo peluche. Nada, nada. Si no es nada, no es nada. Pero... Ah, sigue estando Black Frost. ¿Por qué no puedo coger dos? O tres. O una colección. Todos esos de atrás los quiero para mí. Y drogas. Drogas. Que han pasado tres días de los exámenes. Quieto, parado. Es demasiado pronto para ver a Mara. Espérate a luego. Tengo que salir directamente. Que casi lo olvido. Y qué clase de camellos seríamos. Mira el prota del 4 a sus cosas. Sé que vienen eventos. Lo que no sé es si los eventos serán como antiguamente eran los eventos. O la del lazo se interpondrá en nuestros eventos. Ya veremos a ver porque estoy seguro que se va a interponer en nuestros eventos y puede que estas cosas sean nuevas y todo lo nuevo es automáticamente malo. Pero aún así, estaría bien verlo. ¿El ámbar gris todavía está ardiendo? Ok. Vale, pues nada. Ya lo veremos. No quiero ya digo spoilers ni nada. No es por aquí. Pero también puedo teletransportarme. Chiquillo. Practicar es la única forma de mejorar. Vamos a practicar mucho. ¿Vas a venir? No. Sí. ¿Por qué no? Tengo a Mara. Te espero en los recreativos. ¿Estás listo? A las partidas de hoy invita a la casa. Tú concéntrame. No hemos estado pagando ningún día. Yo pago mi parte. De eso nada. Si insistes, seguro que tienes suficiente. Tu familia tiene que ser rica por huevos. Voy a ocultar esto. Hay posibles spoilers en el futuro. No me fío de ni un pelo. Todo lo que sea. No pagar. Tengo dos millones en el bolsillo tal cual. Pero no pienso pagar. No pasa nada. Hoy traigo mucha pasta. Ahora vamos a ello. A ver esa postura. Yo tengo dos millones. Más que yo no será. Seguramente no hayamos ganado dos puntos. Gracias a esa respuesta. Pero que le den al chiquillo. No, mal. Demasiado lento. Shinya parece desconcentrado. Oye. Ese no es el del otro día. Pero cambiado de ropa. ¿Y por qué van dos chiquillos con él? Devuélvele su dinero. Ah. Por eso tenías dinero de sobra. ¿Qué anaices tú? Ni caso. Le has robado el dinero a los chiquillos. Hubiera sido mejor extorsionarles. Haber sacado fotos comprometedoras o algo así. Y amenazado con publicarlas para que te den el dinero en lugar de a lo mejor quitárselo por la fuerza. No te hemos enseñado bien chiquillo. Toda. Le has quitado el dinero del almuerzo, ¿verdad? Te obligó a jugar contra él. ¿No es cierto? Ah. Bueno. Entonces lo ganó legalmente. ¿Cómo que te obligó? Sí. Y cuando perdí me dijo que le debía dinero. ¿Quién te crees que eres? El rey. ¿Eh? No le he quitado nada. Le gané. Todo ese dinero es para invertirlo en hacerme más fuerte. Aunque sí. Es más pequeño, ¿no? El del otro día era más grande. ¿Qué importas? Se tiene el mismo pelo. ¿Pero qué dices, chaval? Estás tan chiflado como tu madre. ¡Uh! Aquí va a haber hostias. El otro día vieron a tu madre haciendo cosas raras en un restaurante. Un camarero la pilló marchándose sin pagar y dijo que se había olvidado. Ah, pero eso lo hacemos nosotros mucho también. Hemos ido al restaurante de lujo no sé cuántas veces y que yo sepa no hemos pagado nunca. Perdió los papeles con el gerente y le dijo que sus empleados no tenían modales. Ah, es verdad que tu madre es una de esas. Lo había olvidado, macho. Qué asco dato a tu familia. Así que te quede claro. Es que cállate. Mi madre dice que la tuya es una busona. Y de tal palo tal astilla. Cállate, cállate. Soy el más fuerte. Soy el rey. Si quieres recuperar tu dinero tendrás que ganarme. Se le ha ido a la cabeza. Sea como sea, te haremos pagar. Pelea, 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 pelea. No, no pelea. Ni de coña. Que tienen 12 años. Tenían que estarse dándose de hostias ahora mismo. Lo único que se te dan bien es jugar a los videojuegos. Eres igual que los malos de las pelis. ¿Los malos de las pelis juegan a los videojuegos? Espero que los ladrones fantasma te den una lección. No, pero a lo mejor sí que se la doy a tu madre, macho. Es un poco rara. ¿El malo? Yo, en serio, aunque sea fuerte. Yo no soy malo, ¿verdad? Lo que tienes que hacer para que cambien de opinión es dominar el mundo. Y así nadie pensará que eres malo. Así que, ala. Deberías devolver el dinero. Te comportas como uno de ellos. No eres malo hasta que no tienes una risa de estas así malignas. Y a lo mejor tiras algún discurso delante de un ventanal. Así que vete a practicar. Te has convertido en lo que querías destruir. No es verdad, he ganado. Me he hecho más fuerte como ladrones fantasma. Tú dame el dinero a mí que yo se lo devuelvo a ellos. No te preocupes. Cuando es de segunda mano ya... Cuando ha cambiado de manos el dinero estafado ya no... Ya es legal, ¿verdad? Tú dámelo a mí. ¿Cómo es posible que sea el malo? Por la gorra que tienes. Y el traje que pone Noobs. Supongo que me lo temía. Me sentía mal incluso al ganar. No lo volveré a hacer. No quiero ser uno de los malos. Haces bien. Confío en ti. No, ni de coña. Confío en ti. Que es mentira. Pero bueno. Los puntos son los puntos. Gracias. Oye. ¿Esto me odias? A ver, odiar es una palabra muy fuerte. Repeler, sin embargo... Un poco, la verdad. Claro que no. Me preocupa tu actitud. Asquear, posiblemente. Los puntos están bien. Vamos a ver. No os voy a mentir. Pero es que es repelente. ¡Jo! No seas malo. Lo siento. No lo voy a hacerlo. Te lo juro. Por favor, no me odies. Dame puntos, chiquillo. Si quieres que no te odie. Aún encima... Ah, creo que a lo mejor habían votado más por el 2 que por el 3. Había visto más 3s al final. ¡Ups! No, también hay bastantes 3s. ¡Qué más da! Teníamos que haberle dicho que lo odiábamos. Así por lo menos nos lo quitábamos de encima. Los lazones fantasma son fuertes porque se enfrentan enemigos poderosos, ¿no? Humillar a los más débiles es abusar. Y eso es de mala gente. A ver, chiquillo. No te metas con nuestros chetos. Que yo no me he metido contigo. Te he dicho lo que querías oír, se supone. ¿Vale? Que estemos usando muchos chetos. Y realmente... A ver, Sido iba a ser el presidente. Supuestamente es un tío duro. Aunque en realidad estábamos humillando a los débiles. Pero... Que te calles. Estaba equivocado. Gracias, polleces. No lo había entendido sin tu ayuda. Ya, pues estamos haciendo lo mismo que dices. Le estamos pegando la máscara a los débiles. Porque estamos demasiado chetos. Puedo sentir el cariño fraternal de Shinya. Eh, seis. Golpe bajo. ¿Veis? ¿Lo veis? Permite usar disparo de derribo tres veces por infiltración. Más conocido como patada en los cojones. Teníamos que haber empezado por ahí. Sabía que era una ventaja buena y había que hacerlo. Pero nadie me hizo caso. Creo que me voy a casa. Tengo que pensar en lo que he hecho. Dar patadas en los cojones es buena cosa, chiquillo. Y has hecho bien. O disparar en los cojones también me sirve. Un golpe bajo es un golpe bajo. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Por lo menos está aprendiendo el chiquillo. A lo mejor deja de ser un energúmeno dentro de poco. Ahora ya sabe dar patadas en los cojones. ¡Me alegre que hayas cogido el teléfono! Oye, polleces, ¿en qué me he equivocado? En lo de salir vestido así de casa para empezar. Y ser tan repelente. Quería ser fuerte como un ladrón y fantasma. Pero me he vuelto el malo sin darme cuenta. Cuantas más vueltas le daba, más me asustaba. Además, no merece la pena ser el malo sin darte cuenta de que eres el malo. Si eres el malo hay que disfrutarlo. Voy a decir, ¿estás seguro que no acabarás odiándome? Acabar, no. O sea, de base te empezábamos odiando ya. Solo puede ir a mejor. ¡Claro que no! Eso depende de ti. Soy tu hermano mayor, ¿no? ¿Cuándo ha ocurrido esto? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Falta escena? En alguna de las respuestas que le podíamos haber dado nos llamaba hermano mayor. ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Qué? No te quiero en mi familia, pero ni cerca de ella, pero el chat. ¡Oh, sí que lo eres! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha pasado? No volveré a cometer el mismo error. Confía en mi hermano mayor. ¿Ahora encima nos lo va a llamar? Uf, me siento un poco mejor después de hablar contigo ya, pero ¿dónde están los puntos? Gracias, pollasen. No sé qué haría sin ti. Darme puntos, posiblemente. Me das más puntos cuando voy a rezar al templo que cuando quedo contigo. Bueno, voy a colgar. Nos vemos a los recreativos. Sí, pero me parece que nos vamos a ver los recreativos cuando vaya a coger la mascota esta que ella enloa el gancho, porque... Quedar contigo no me sale a cuento. Ya debería haber pasado algo. Enhorabuena a todos por haber sobrevivido a los exámenes. ¡Enhorabuena! Por fin se acabó, aunque me preocupaba el resultado. Habéis hecho todo lo posible. Seguro que irá bien. No han publicado las notas todavía, ¿no? Creo que las acertamos todas. O sea, que guay. Creo que las acertamos todas. Salvo que preguntaran algo de fútbol, por supuesto. Pero esperemos que no. Si tenemos que hacer exámenes finales finales, eventualmente preguntarán sobre fútbol. Aunque deberíais haber estudiado todo en los temas, en vez de intentar adivinar lo que entraba, fuiste tú la que propuso esa estrategia. No me jodas. Aparte, nadie me avisó de que venían los exámenes que os den. ¿Pero cómo voy a hacer yo eso? Ah, el grito de la desesperación. Bueno, dejando de lado los exámenes he hablado con mi hermana. Ha habido avances. Pronto interrogará Asido. Hostias. Pues espero que la silla sea cómoda, porque Asido le esperan 200 horas de interrogatorio. Mientras la hermana le va a estar recordando, no tengo mucho tiempo para interrogarte, así que rapidito. También pide perdón por la espera y promete que llevará a cabo la acusación contra él. Bien. Hasta dentro de tres días por lo menos no podemos tener noticias de ello, vamos, si es una interrogación de las suyas o una semana. Tengo ganas de ver qué noticias salen a raíz de esto. ¿Por qué no aprovechamos y salimos por ahí mañana? Porque, no sé, ¿enlaces sociales, algo? Nos vemos en Cebuya a mediodía y nos olvidamos de los exámenes. Eso, la porra, los exámenes. Entiendo y de acuerdo, literalmente son la misma opción. Bueno, yo de momento me hago... Yo de momento me hago mago y me esfumo, chao. Eso no es una expresión. Eso no es una expresión en ningún idioma, yo creo. ¿Qué expresión es esa? ¿Te la acabas de inventar? Oh, ambas quieren follisqueo. Y eso es bueno. Pero antes... Eh, ¿dónde están mis pasatiempos? ¡Fuera de aquí! Y por cierto, ¿televisión? ¿Habrá algo? Y ahora pasamos a la política. Todos se preguntan quién será el nuevo primer ministro. Los datos de nuestra encuesta indican que muchos quieren el regreso de Masayoshi Sido, el ganador de las elecciones anteriores. Mañana dejará de ser tan popular, todo el mundo descubrirá quién es en realidad. ¿Por qué mañana? No creáis que va a acabar el interrogatorio para mañana, o sea... Conocemos a Sae. Sabemos que se toma su tiempo en estas cosas. Le gusta disfrutarlo. Ah, y guay, ya lo subimos al máximo. Pensaba que estaba al 9. ¿Pitonisa o reportera? La reportera no tiene ni misión de mementos todavía, eso es cierto. Es posible que el chiquillo nos pida misión de mementos en algún momento. Es posible que la reportera, de hecho la reportera estoy casi seguro que tiene misión de mementos, nos pida misión de mementos. Sería bastante bueno desbloquear esa misión de mementos antes de ir a mementos el próximo día, que creo que ya puedo ir a mementos de nuevo. Sin embargo, me voy a esperar a los eventos. Voy a esperar a que ocurran eventos. Ya que la del lazo está involucrado, cabe la posibilidad de que se una a nosotros. Entonces sería bueno ir a mementos con ella. Aparte, cuantos más niveles tenga a nivel 10, mejores fusiones chetas podré hacer. No es que estemos ya poco chetos, pero siempre podemos estarlo un poquito más. La pregunta es... Dejadme comprobar una cosa. Confidentes. Por cierto, estos dos, a ver si espabilan y suben al 10, por amor de... La divina está al 8. Si quedamos con ella es otro follisque. La reportera está al 6. Voy a quedar con la reportera. Voy a quedar con la reportera y esperar que en el futuro aparezcan separadas en lugar de las dos a la vez. Si están a la vez, voy a quedar con la que menos nivel tenga. Es mi estrategia que espero que funcione. Me estoy jugando un poco a la pitonisa, pero espero que no vuelva esto a morderme en el culo después. Drogas ya las hemos visto esta mañana, así que vamos. Espero no fastidiarla. Vamos a ver las cosas de ver. Si puedo hacerlos todos, sería bueno. O por lo menos a todas. Vienes mucho por aquí, porque últimamente me he decidido que la reportera puede que también entre dentro de nuestros planes, que la teníamos abandonada, pero a lo mejor cuela. No es que me importe, no te entras en líos. Estamos en ello. Vamos a meternos en líos. Ah, ahí estás, ostras, qué serio estás. ¿Quieres una copa para relajarte? Era broma, ya tomamos copas normalmente en los palacios, con uno de los ventajas que tenemos, con un anillo. Me va a estallar la cabeza, el trabajo está siendo horrible, necesito un descanso. ¿Quieres que le cambie el corazón a alguien para no tener que sacar más fotos de Spiderman? Spiderman, o por lo menos, no tantas. Las que solamente te parezcan a ti artísticamente, a lo mejor, interesantes. ¿Tienes alguna historia buena? Estoy descansando, así que te escucho. Tengo una cabra. No sé si es una historia, pero es una cabra. Lala, dos bebidas, porfa. Venga, siéntate. Uf, estoy agotada. Gracias a mis objetivos y al capullo del jefe. Pero he hecho ciertos avances en mi investigación personal. He investigado a los ladrones fantasma, y ¿qué has descubierto? Que yo soy uno de ellos, todo el mundo lo sabe. Llegas tarde, tanta reportera y tanta... Estoy empezando a pensar que son unos genios. Gracias. Ni luchas internas, ni dinero negro cambiando de manos... A ver, ¿cómo te lo digo yo esto a ti? Sí ha habido luchas internas, pero fue una parte muy ridícula con el gato. Muy ridícula, muy ridícula, muy ridícula. Y el dinero negro no cambia de manos porque me lo quedo yo todo. Pero dinero negro hay mucho. Y muchas extorsiones también. Así que no sé qué has investigado. Tengo dos millones encima ahora mismo. Parece que toda la mala prensa que hay últimamente sobre ellos está amañada. No hay pruebas de nada. Tú sigues siendo su fan, ¿no? Bueno, fan... Digamos... Beneficiario. La verdad es que cuanto más sé sobre ellos, mejor los entiendo. Me identifico con su honestidad. ¿Me recuerdan a cómo era yo antes? ¿Ladrona? De primera mano... Sé de primera mano que luchar contra los malos de la sociedad es un trabajo infinito e ingrato. Pero yo sigo peleando. Apuesto que los ladrones fantasma comparten esa misma pasión. Nunca pensé que te oiría hablar sobre pasión, chico. ¿Será que toda esta conversación sobre el ladrón fantasma te ha motivado? ¿O será el crío? Quizá... Oye, ha pedido dos bebidas. ¿Dónde está mi bebida? El chico es un gran fan suyo. ¿Has conocido a Mishima y tú opinas que yo soy fan? A tu... Tu barra ahora mismo para clasificar a la gente como fan tendría que ser Mishima y no tiene sentido. Mishima caga y respira ladrones fantasma en todo momento. Sí, soy yo. Ajá. ¿Que qué? ¿Has encontrado a Cayo? Anda, pijo. ¿Dónde está? ¿Cómo que no me lo puedes decir? ¿Y eso por qué? A ver. Oye, ¿qué está pasando? Espera. Cayo. Malayo. ¿Qué ha sido eso? ¿Es posible que...? ¿Es una llamada de broma? No sé si llegamos tan lejos en tu enlace social nunca. Así que esto es nuevo para mí, yo creo. Podría ser que... Era uno de mis amigos periodista. Cree que ha localizado a Cayo. Estaba siguiendo la pista de unos rumores disparatados, pero ahora dice que no quiere meterse en líos. ¿Hasta dónde llega la madriguera de conejo? Mierda, ¿por qué no quiere contarme lo que pasa? Vamos a pegarle una paliza. Hasta que confiese. No puedo rendirme ahora. Al menos es un avance. Antes ni siquiera sabíamos si Cayo seguía viva. ¡Detente! ¿Cómo? Está emborrachándose conmigo. Déjala en paz. Lo sabía, estabas investigando el caso de Cayo a mis espaldas. ¿Cómo has oído eso desde la... Fuera, desde fuera de la... Bueno, pues ya no, porque se... He acabado con tus recursos. Ya la han encontrado. Ahora tenemos una pista. Tenemos que ir a por el... Tío este que estaba investigándola. Te recomiendo que abandones o tendrás que enfrentarte a las consecuencias. Espere, ¿ha sido usted quien ha presionado a mi contacto? Te lo dije. Aquí acaba tu aventura. Ah, y te duplico los objetivos. No hay más investigaciones personales. ¿Estamos? ¿Qué? ¿Es que me quiere matar? Eh... Ya tienes lo que querías. Renuncia. Esto, señor jefe, ¿de verdad puede hacer eso? Nadie te va a dar vela en este encierro, zorra. Ey... Si te metes con Lala, te metes conmigo. Escúchame, olla. Ríndete o acabarás como la estúpida de tu amiguita. No hable así de Cayo ni de Lala. No se atreva. Si voy a decir una sola palabra sobre Cayo, le juro que le parto las piernas. Y yo los brazos. Eh, quieta parada. Retira lo que has dicho o yo te haré algo peor. A por él. Es demasiado tarde. Los de Ribo han decidido silenciar el incidente y eso vamos a hacer. ¿Está claro? Vamos a pegarle una paliza. Tienes que saber, por lo menos sabemos dónde trabaja. Ese hijo de puta sin corazón solo se preocupa por sí mismo. Mierda, tenía que pasar ahora que había encontrado pistas de Cayo. Ahora es personal. ¿Qué hago? ¿Debería darle su merecido? A por él. Tranquila, no dejes que te provoque. Pensemos en otra solución. No, protagonista. Es el momento de pegar palizas indiscriminadas. No dejes que te provoque. Ya me provoca a mí. Vamos a por él. Si dejo que me afecte habrá conseguido lo que quería. Pero maldita sea. ¿Qué se le ocurre meterse con Lala? No tengo que mantener la calma. No, tengo que mantener la calma. Da igual, no tienes que mantenerla. Debo darle más... No debo darle más motivos para que me despida. Seguro que no puedes buscar otra cosa porque esto ya es abuso. Tengo que tranquilizarme y pensar. Claro que si tienes tiempo para venir a emborracharte... Uf, qué putada. ¿Cómo se llama el jefe? Es más, los mandamases también. Si los objetivos aumentan aún más va a ser un problema, pero no puedo rendirme ahora. No puedo dejar de pelear, lo prometo. Te lo demostraré con un gran artículo. No, no, no. No es el momento. El momento es ir a partir piernas. Exclusiva. Los órdenes fantasma que despiertan corazones y cambian vidas. Perdón, ya me calmo. Siento la gran dedicación de Oya. Y al protagonista, como siempre, no se le va a ocurrir. Y si le preguntamos el nombre, porque sabemos que esto solamente va a ir a más. Ya lo hemos visto varias veces cómo funcionan estas cosas. Pero no, hasta nivel 8 no hay huevos. Exclusiva escandalosa. Esta no es una ventaja que me habían dado ya. ¿Te permite empezar con un nivel de seguridad aún más bajo al enfrentarse en un palacio? Nada. Ventajas son bastante malas las tuyas, no te voy a mentir. Sigo muy frustrada. Y toda esa mierda que dijo me está afectando. Ojalá se me diera mejor controlar mis emociones como a ti. Deberías trabajar en ello. ¿Para qué? Eres encantadora. Ya no, pero... Dime el nombre. Follisque, 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 follisque. ¿Eh? Nunca me habían dicho algo tan tierno. Por cierto, chico, ¿cómo te las vas a apañar si te duplican los objetivos? Pues trabajar el doble. Todo irá bien si sigo recibiendo información de mi fuente favorita. Eso me recuerda que aún no me has dado ninguna exclusiva hoy. ¿De qué quieres que te hablemos? ¿De la parte esa en la del gato que te he contado cuando se fue del equipo? ¿Por qué sí? Básicamente. Pero bueno, me ha dado un momento el encanto que no vale para nada tampoco, pero bueno. Debería irme. Te veo la posibilidad de que tengas información para mí. A lo mejor me vendrían bien un par de puntos más porque necesitamos el nombre de ese pavo. Buenas, gracias por traerme una información tan jugosita. ¿Puedo compartir con mis objetivos? ¿Puedo cumplir con mis objetivos gracias a ti? Si te soy sincera, que estuvieses conmigo antes fue de gran ayuda. ¿Tus objetivos tienen que ver con cosas de los ladrones fantasma que ya no son ni noticia ni nada? Porque está todo el mundo con las elecciones que no caga. Si no hubieras estado aquí, me habría lanzado a la yugular del jefe y estaría acabada haberlo hecho. Te hubieras sentido mejor a la... por lo menos a corto plazo. Y a largo plazo puede que también. ¡Para! Tengo una pista sobre que yo haré lo que haga falta para encontrarla. Esa es la actitud. ¡Qué duro! Tampoco te pases. Pero vamos a dar palizas. Sí a todo, me lo imaginaba. En dos puntos, algo es algo. Eso es, no dejaré que esta mierda me hunda, soy fuerte. Te vas a enterar, capullo, llorarás a mis pies. No obstante, tengo mis límites. Tengo que hacer algo con esos objetivos tan duros. No sé, dame el nombre y yo lo soluciono. Bueno, ya se me ocurrirá algo. Tú céntrate en traerme más información y en preguntar nombres cuando hay que preguntar nombres. Entre este y la profesora macho, ¿somos menos espabilados? Vale, nos vemos pronto a dormir. Algo no va bien, sí. No va bien que me llames por la noche. Que no queremos hablar contigo, por Dios. No hay movimiento en la web del aficionado de los fantasmas. A lo mejor se han dado cuenta de que tu página web es una chusta. No tiene sentido. ¿Por? No me interesa. Además, tu enlace está al 10. Para mí estás muerto y ojalá. Meh. Venga, párate a pensarlo. No tengo alternativa. Pero por lo menos, que conste en acta. Le han parado los pies a Masayos Isido. La gente debería estar como loca poniendo comentarios. Es absurdo que haya tanta calma. No se te habrá caído el servidor. ¿Es porque no ha salido en las noticias? Uf, pero es que es obvio. Que es cosa de los ladrones fantasma. No te estarás metiendo en localhost o algo así, pensando que la tienes subida, pero es mentira. ¿No había más sitios para quedar? En las noticias hablan de la victoria aplastante de Isido. Sí, tiene un estado de salud dedicado. Tiene una enfermedad que los doctores han clasificado como alopecia. Que es una cosa que no conocemos porque esto es un anime. Posiblemente mejor. Por cierto, las dos personas que están hablando detrás mío, que son esos dos, uno de ellos lo han puesto de espaldas. Pero es el mismo modelo. ¿Son hermanos gemelos hablando entre ellos? Es literalmente el mismo modelo que le han dado la vuelta. Reconozco esa nuca. ¿Qué? ¿Qué diablos? Los malditos fantasma están tratando como... Bueno, como nunca existieron. ¡Muy bien! No hay un link entre las incidencias de la mente. Solo enfermedades psiquiátricas coincidentes. Los fríos de Phantom solo usan esos rumores a su ventaja. Esto es preposteroso. ¿Quién creería en esas cosas? Pero la persona que dice esto es un investigador famoso. Y incluso la ministra dice que eso es como determinar la situación también. También reconozco a Esanuka y es el prota del 4, maldición. Oye Futaba, ¿tú no eras hacker? ¿No puedes hackear la wikipedia o algo de eso? Y decir que definitivamente existimos? No sé, vamos, por si os acordáis de que tenemos a una hacker en el equipo. Lo que está pasando aquí me preocupa. Pero la única cosa que podemos hacer ahora mismo es esperar y ver lo que pasa. ¿Qué significa que no lo puedo preguntar a este punto? El señor Shido está en un estado extremadamente inestable. No puedo permitir que seas en contacto con él. Además, tus interrogatorios son demasiado largos. El señor Shido está en contacto con él. Puede tener que hacer una evaluación psiquiátrica a este punto. Estamos en el cusco de hacer un caso. ¿Sabes cuánto de problemas hemos pasado para llegar así? Estoy solo haciendo mi trabajo como doctor. Incluso si Shido estaba detrás de él, ¿tú planas a convocar una figura central detrás de este tipo histórico? ¿Qué? No seas ridículo. No seas ridículo. Este es un país governado por la ley. ¿Tú aún quieres protegerlo, incluso si sabes lo que sucedió con el hombre anteriormente en tu posto? Así que, ¿tú planas a llevar a la cabeza de la nación a la tribuna? Tienes que tomar un descanso, Nijima. Te voy a tirar de este caso. Especialmente, porque es rumorado que tienes ties con los espacios de los espacios. ¿Qué? Si lo recuerdo correctamente, todavía no estás casado, ¿no? ¿Tú estarás en la ley durante mucho tiempo? ¿Por qué no buscar un espacios mientras estás en el lugar? ¡Gabón! ¿La asamblea de los casos de Shido está en peligro? Sabemos que no necesita una evaluación psiquiátrica. Se ha presionado de los demás alrededor de él. Eso significa que hay mucho más personas que estarían en peligro si la verdad saliera que lo imaginábamos. ¿No hay algo que podemos hacer? Sis dijo que la asamblea de un caso puede ser posible si el público general quiere a Shido estar contigo. Y luego me encanta cuando esas cosas que sean supuestamente normales y luego que está la peña pensando ¡Ah, Japón es una utopía en la tierra! ¡No pueden hacer nada malo! Sí, pues... Sobre todo las mujeres. Pues... ¡Cuidado con lo que deseas! Porque... ¡Eso! Pero incluso esa oportunidad ha sido destruida con la manipulación de la media masiva. ¡Ah! ¡Que eres un ascenso! ¡Lástima que seas mujer! ¡A tomar por culo! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Necer我覺得ememos una empresa... para empezar! ¡No! 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 El vs Taking Sense... Podemos solo targetar a los individuos. ¿Nos tenemos un match contra el poder nacional? Mementos. Si usamos Mementos, podríamos hacer algo. ¿Hay algo que podemos hacer allí? Como te dije antes, Mementos es el palacio del público general. Ya, pero ¿y el lazo qué? Y es mantenido por la inconsciencia de la gente. Espera. ¿Tienes decir que hay un tránsito incluso en Mementos? Y si vamos después... El colapso de Mementos debería afectar al público como todo. El estado de la sociedad también cambiaría. Si todos los corazones creen para mantener a Shido responsable por sus actividades, las cosas podrían empezar a ir nuestro camino. ¿Mementos no es algo así como los deseos y los sueños de todo el mundo? Si derribamos Mementos y hacemos que con Mementos se colapse, ¿no estaríamos fastidiando los sueños de todos? Y por cierto, ¿y la del lazo qué? Quería que esto no ocurriera antes de la del lazo. Si es que no atropella a la gente no hay trato. ¿Por qué algo como la cognición humana existe como otro mundo substancial? La razón por eso es que probablemente dormir dentro de los Mementos. Estaríamos destruyendo eso, ¿sabes? No veo a dónde vas con esto. La cognición humana perderá la substancia. Así que no puedes despegar a los palaces de la gente. A todo esto, ni Sae ni Sojiro entienden al gato. O sea que esta escena para ellos es interesante. Entonces, si otros criminales aparecen, no podrás robar su trato y cambiar sus corazones. Significa... Los maestros de los maestros van a salir de negocios. Tenemos que descargar este camino de vida. No... Creo que tenemos que hacer esto. Quiero decir, somos el grupo que reforma la sociedad, ¿verdad? Sae entró a su propio palacio, eso es cierto. Y sin embargo, creo que no puede entender al gato. O sea, creo que te hace falta oír al gato dentro de Mementos para poder entender al gato. Fuera de él. No lo sé. Claro, pero entonces eso nos despierta la duda de ¿Y las tortitas qué? Tuvo que oír al gato dentro de Mementos para que esto funcione. ¿Qué piensas? Como nuestro liderazgo, pierdas tus poderes si Mementos se erasen. ¿Aún lo harás? ¡Ah! Que te lo has creído que van a dejar que la gallina de los huevos de oro se quede sin secuelas. Ya se buscará otra excusa para seguir teniendo los poderes, no te preocupes. Debemos hacerlo. ¿Por mí vale? Sí, por nuestros pantalones cortos. Mientras Sojiro sigue mirando al infinito porque claro, no se ha enterado de nada. Por el poder de nuestros pantalones cortos. Sí, eso es cierto. Ustedes todos han crecido, ¿verdad? Bien. Parece que no hay objeciones. ¿Tienes que te preocupes? ¿Qué tal vez se haya escuchado? ¡Miau, miau, 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 miau? Señora Prosecutora, parece que este va a ser nuestro último trabajo. ¡Ja! Último trabajo. Que te lo has creído. Vamos a eliminar el metaverso. El resto vende de ti. Atrapa ha sido por nosotros. Vamos a no contarle nuestro plan y a decirle esto sin ningún tipo de contexto. Solo para liar más al personal. Que reine la confusión. Once we accomplish our duty, we entrust the world to respect all adults. That is our condition for accepting this job. Ha dicho adultos y no se han cogido ni ha puesto mueca rara. Qué raro. This is ideal, then. That's certainly a heavy condition. No te hemos dicho la condición. But very well. I accept. I swear to make Masayo Shishido stand and be tried in the court of law. Te han retirado del caso. ¿Cómo lo piensas hacer? Besides, my pride won't allow me to be continually saved by you all without doing anything in return. We'll be counting on you. Looks like it's decided, then. It's a little later. And this is officially our last mission. Come on, say something. Arreglaremos el país. Echar de menos esto. Hay que tener cuidado. Así como frases para animar al personal tampoco son las mejores. Vamos a elementos tonto el último o algo así hubiera sido mejor. Pero arreglemos el país, supongo que también. Cállate. Es mejor. Estamos haciendo por real esta vez, por todo. No tenemos mucho tiempo, ¿cierto? Deberíamos que caminarlo por morgeno. ¡Dumbrando mis pasos! Si no sabes lo que pasa, lo mejor veras lo оно. ¡Mis niveles, mis fusions! ¡Puto gato! Y encima no me va a dejar hacer nada esta noche Y encima no me va a dejar Rehacer nada esta noche De verdad, me cago en todo lo que se menea Eres peor que Hitler Esto es nuestro último golpe, hemos compartido muchos momentos Pero se me ha pasado el tiempo volando Anda y que te den, cada día contigo es un infierno Por lo menos hay pasatiempos Ni siquiera hay pasatiempos Nochebuena está el caer Y ya se puede sentir la emoción en el ambiente Y nosotros vamos a estar en mementos Literalmente ahí en las alcantarillas de la ciudad Poniéndonos asquerosos Las calles están iluminadas con luces de colores Y abarrotadas de gente Este año no sé yo Se pueden ver familias enteras comprando regalos No va a haber familias enteras ni cenando Mañana es Nochebuena El único regalo que quiero Es que nuestro plan salga bien Lo deseo con toda mi alma, eso y las verduras Pero las verduras son en Navidad Nochebuena va a ser el El Joder, la cosa esa de taca Y ganar premios Ya sabéis a lo que me refiero El rasca y gana no Lo que a veces sí que toca Pues... La lotería, pijo Que nada Que no voy a poder hacer nada El gato no me deja salir ¿Puedo leer por lo menos? Podemos leer por lo menos Terminaré en un abrir de ojos Un abrir cerro de ojos Etcétera Tenemos que terminar el Karakuri Aunque no sabemos lo que es Y nos va a faltar un libro por leer Vaya por Dios Y el del Casanova además Muy bien, me voy a casa No sé si podía haber hecho algo más Herramientas No me hacen falta ni nada Cafés Nada Ahora tomamos solamente verduras Los Karakuri precisan de atención Al más mínimo detalle Los llaman Karakuri Pero son unos simples muñecos Ya te has acabado de introducir Al Karakuri Porque está esto en automático Creía que eran simples muñecos Pero su mecanismo es más complicado De lo que pensaba Ahora que sabes cómo funcionan Seguro que prestarás más atención A los detalles Neh La verdad es que no Seguimos siendo superficiales Bueno, será mejor Que nos vayamos a dormir No es sano acostarse tarde Sobre todo porque el gato me obliga Puto gato Pues... Se me ha olvidado comentar Yoshi'sune Dame a Yoshi'sune Dame a Yoshi'sune Anda, mira Se ha acabado por fin la colcha, macho Ya era hora Dame a Yoshi'sune Gato Déjame fusionar a Yoshi'sune Mañana voy a Mementos si quieres Pero déjame a Yoshi'sune Hoy tiene que ser No me hagas la falsedad Como el otro día Oye Que por cierto Que como ya he dicho Se me ha olvidado comentar Que este live stream de hoy Puede que sea un poco corto Por el temor A que a lo mejor Mementos Y como ya dije Pienso dejar en Mementos Gato Dame el nivel 10 O te castro No tengo sueño Suéltalo ¿Qué pasa? ¿Sabéis qué? Voto yo No, suéltalo Dame a Yoshi'sune Por cierto Tenemos experiencia en esquivar cosas Porque mi profesor Me suele lanzar tizas ¿Eso te pone triste? Qué bien Quédate para siempre Ah, ah, no Mis padres odian a los gatos Por cierto Son alérgicos Así que cuando me vaya de aquí No puedo llevarte conmigo Qué lástima ¿Nos lo llevamos con nosotros? Al final del juego No lo sé Eh Eh Que Que Qué bien Siento que La gran confianza Que Morgana tiene en mí Gracias a Dios ¿Quién quiere a Yoshi'sune? Yo quiero a Yoshi'sune El gato aparte Mejora a su persona Pero eso me da igual De todas esas formas Esta sucesión de eventos No te creas que me mola Segundo despertar Nueva persona Pero aparte nueva fusión Futsunushi Que por sí mismo Me da igual Pero es que es uno de los requerimientos Para fusionar a Yoshi'sune Los mu cabrones Realmente el gato me desbloquea a Yoshi'sune Porque sin este Sin esta persona No puedo hacerlo Es una persona quíntuple Y necesito a Fuji Como se llame Y Yoshi'sune está muy Muy cheto Muy cheto Muy cheto Muy cheto Muy cheto Muy cheto No me acordaba Gato ¿Has cambiado al zorro Por el hombre mosca Por amor de Dios? ¿Le tenemos que poner el traje Para celebrarlo? All right Zorro La persona De Morgana Se ha transformado en Mercurio El zorro mola más Pero es un hombre mosca Así que bueno Evadir electricidad Ah Quitar la debilidad De la gente Siempre es bueno Pero por otra parte Al gato le gusta estar muerto Entonces Reducir la precisión Y evasión De todos los enemigos Está bastante bien No puedo quitarle el Puijí Es su movimiento Que nunca acierta Le voy a quitar Garudine Porque con Magarudine Realmente ya tenemos ataque de viento Vale que no se lo podamos hacer A un solo objetivo De vez en cuando Puede que nos reflejen el ataque O lo absorban Puedo vivir con ello Fuera Garudine No puedo quitarle el Puijí Vamos Está prohibido Y no puedo quitarle Samarekarm Ni salvación Que están chetas Y las amplificaciones de viento Están bien A lo mejor Podría haberle quitado el potenciador Pero así estamos bien también O sea Estamos bien ahora mismo Se me cierran los ojos Porque lo que me está diciendo El gato me importa regular Solo Ya no puedo ni abrirlos Con Yoshisune Yo me doy por satisfecho Gato Ha sido una odisea Subirte a nivel 10 Eso es verdad Pero vea No me toquen los dioses No me toquen los dioses Porque ya sabemos Que cuando nos dormimos así Es que Me van a tocar las narices O las vamos a tocar nosotros Una de dos Además Hemos robado dos millones Hemos tenido recompensa Yo no he sido No me toquen los dioses Con Yoshisune Todo es posible No te preocupes ¿Qué significa eso? No hay que perder la esperanza ¿Qué es lo peor que puede pasar? De todas formas Esperaba que la del lazo Hubiera sido antes que esto Eh, da igual Llevas diciendo eso también mucho tiempo Ha dejado de significar nada Y las navidades Y las navidades no son tan malas Por Dios Que... De verdad Se ha actualizado el resumen de la historia Tal vez deberías guardar Ah no No me dicen que guarde Interesante Y esperaba el nivel 10 Del loco también Ahora que lo pienso Creo que me daba Alguna fusión interesante también Gato Deja de estar en automático Este es el último gran asalto De los ladrones fantasma Eso no es la primera vez Que lo dices Y tampoco va a ser la última Tanto tú como los demás Habéis madurado muchísimo No No es el momento De ponerse sentimental Hay que acabar por todo lo alto Muy bien A por todas Esperaba el nivel 10 La verdad Tenemos que ir a clase todavía Buenos días Número 2 A ver Sé lo que va a ocurrir después O sea que Se... Debería Ni idea Todo va a ir Guay Excepto si aparece la del lazo En cuyo caso No sé lo que va a ocurrir Nada que es lo peor que puede pasar Y la del lazo ¿Las notas habrán salido? Sí Anda Ya nos han puesto las notas Es una alumna Qué maza ¿Qué tal te ha ido? Mierda La he cagado Siempre son las mismas frases La que sí Anda fíjate Mira quién está el primero Yo no he sido A saber que he sacado Soy el primero de la clase Impresionante Ahora todos se van a fijar de ti No hace falta ni venir a clase Porque los pasatiempos Son mejores que esta movida Guay Las acertamos todas Y ni siquiera nos preguntaron Sobre los cuervos Me habéis metido a Mementos Directamente Cabrones Quería haber ido a hablar Con la pitonisa Para acusar los chetos De chetar a las personas Más todavía Desgraciaos Os detesto Oye Mira el navegador Salta un mensaje desconocido Seguro que es José ¿Le has estado tocando algo José? Que casualmente Y justo cuando lo necesitábamos Eh mira Ahora la última puerta Que había Era la puerta Que teníamos que ir Nadie Nadie se acuerda De la del lazo Por Dios ¿Esta escena puede? ¿Esta escena no es nueva? No sé Cada ángulo de cámara raro Parece algo nuevo ¿Queréis que empiece Por el piso número uno? Estáis todos subnormales ¿Verdad? Gato ¿Tú eres tonto O te lo haces? Vamos para arriba De nuevo Anda Que podemos Trasportarnos Aparte Creo que no nos merecemos El chándal Y voy a tener que hacer Muchas fusiones Vamos Hasta abajo del todo Quieren que baje normal Pero ¿Quién se creen que soy? Uh De hombre mosca Podríamos ir Para celebrar La persona del gato Lo hemos conseguido Joker Tú decides ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a abrir la puerta Pero antes Es un buen plan Ponernos las moscas Y no me acuerdo ¿Cuál es el instituto Ouran? Debe ser de algún juego Que no conozco Bueno da igual Por lo mejor No sé de qué es ¿Cuál era la ropa De la mosca? Porque pienso que es traje de mosca Pero claro Eso no existe Equipo sombra Vale Perdón Pero es que son moscas Y aquí entraemos Tenía que haber A lo mejor Vuelto a mejorar las armas Ahora que era gratis Para chetarlas más todavía Pero creo que no va a hacer falta Ahora mismo llevo Ah las tías Por el tío este Sesista Que me las controlaba Pero aún así dio igual Vamos a llevar al gato Que necesita usar Su mosca nueva ¿Y a quién más? Campo Navos Pasar al otro extremo Ah Yosuke Todavía no tengo tu arma Pero pronto la tendré Con Yoshisune Voy a tener que hacer mucho Farmeo aquí en Mementos Y Ryuji tal vez Ala Campo Navos A tomar por culo Vámonos Que le den a las tías ¿Puedes? Ya Querías puerta Especial eh Me pregunto si aquí Abras ellos De hecho me pregunto Si saldrá Jose No querías puerta Tenemos que pelear Contra la muerte Es verdad Tenemos que luchar contra la muerte Es verdad Pero es que El caso es que Esta parte del juego No sé cómo hacerla Esperaba que hubiera habido Algún evento antes Y hubiera aparecido La del lazo Y tener que hacer algo Con la del lazo Y luego ya esta parte Y quiero mis cheto personas Pues abriendo la puerta Como querías entrar Uh-huh No, 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 no Gato Me habéis obligado a entrar Cuando no teníamos toda la información Que ahora no quiero entrar Que había decidido quedarme en Mementos Para farmear ¿Dónde coño estamos? ¡Qué miedo! Así que este es el origen de esas extrañas tuberías que recorren Mementos Puto gato Que me lo he pensado mejor Que por otra parte paso de entrar en Mementos Está oscuro y da miedo Quiero farmear y tener todavía muchos machetos Y a lo mejor luchar contra la muerte El caso es que esta parte de Mementos Es técnicamente un palacio Entonces No va a aparecer la muerte que yo sepa Y quiero luchar contra la muerte Y hacer más farmeo y eso Así que Caguen Puede que tenga que volver atrás ¿Dónde coño estamos? ¡Qué miedo! Así que este es el origen de esas extrañas tuberías Que recorren Mementos Y fusiones Sobre todo fusiones, por supuesto Llevo un tiempo pensando que parecen venas No De todos modos, ¿qué pasa con este sitio? ¿Qué tipo de extorsión es esta? ¿Qué se piensan todos que es este mundo? Pues si ves las venas y eso, un corazón Tranquila, señorita El tesoro está aquí Eso es lo que importa ahora Percibo más cosas Una presencia tremenda Procede del interior No sé si quiero averiguar lo que es Pero hay que actuar con mayor determinación que nunca Adentrémonos en la profundidad Si estáis diciendo toda la determinación y todo eso Y yo no quiero nada más que salir Ni siquiera he guardado Uy, la puerta está entreabierta Que os peten Menos mal Podemos volver Puedo hacer fusiones aquí Lo cual está bien Pero no voy a continuar hacia adelante Porque esto es un palacio No está tan profundo Seguro que llegamos de un salto Saltando entre los cubos esos Pero bueno Sí, ya El caso es que esto lo vamos a dejar para otro día Ni siquiera voy a hacer el farmeo en cámara Porque el farmeo en cámara también O sea, ya sabéis cómo funciona El farmeo en mementos, ¿verdad? Atropellando a la gente El próximo día seguiremos con el equipo mosca ¿Podríamos intentar matar a la muerte? ¿Con este equipo? O después Cuando tengamos a Yoshi's Sune Creo que empezamos matando a la muerte mejor El próximo día Y... Vamos a terminar hoy un poco antes Pero EA ¿Qué se le va a hacer? No le he vuelto a subir la dificultad No voy a hacer fusiones antes Las fusiones salen después Todo esto son cosas fuera de cámara Que nos podemos ahorrar Mañana no voy a hacer live stream para empezar El próximo día no estoy seguro cuándo va a ser Aparte que tengo que farmear y todo eso ¿Por qué he vuelto a este piso? Podiendo haber vuelto a la entrada No, da igual Me están diciendo que puedo salir de mementos Por el chat ¿Eh? No me digas que quieres salir Tal vez debería guardar antes de intentar salir No sabemos cuándo podría buscar a la policía Así que mejor será no salir de momento Pero si no podemos reponer su ministro Nuestro plan no correrá peligro Sí que me dejan salir Fantástico Aún así los personajes no me lo dicen Qué cabrones Hasta que no intentas irte En tal caso ¿Qué tal si vamos solamente a los sitios imprescindibles? Nada de deambular Si nos comprometemos Me parece apropiado ¿Tú qué piensas al respecto? Que por mí sí Por supuesto Muy bien ¿Dónde vamos? Pitonisa 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 Creo que no me dejan ir a la pitonisa No puedo hacer la lectura Si pudiera hacer la lectura Mi farmeo sería más breve Os maldigo La pitonisa es importante Solo podemos ir a lo importante ya Pero ¿Podemos modificar las pistolas? Lo cual me vendrá bien para después Que os den Si pudiera pitonisa sería ideal Lástima Pero bueno A las armas iré cuando tenga todas las armas Para mejorar todas Todavía El próximo día quiero estar Literalmente lo más cheto que pueda Literalmente con las personas a nivel 99 Las que pueda Las mejores personas que pueda hacer Con las cosas más chetas que pueda hacer Y las armas de todos los compañeros que pueda Que no van a ser todos Todos Me parece que no tengo todos los requisitos para todos Pero van a ser muchos chetos Lo que pasa es que el próximo día Va a ser un día indeterminado Que no será mañana Y el sábado tengo dudas O sea que a lo mejor El domingo puede ser O por ahí Dentro de unos días Y hoy va a ser el livestream corto Pero es que esperaba Que no hubiéramos tenido Que venir a Mementos ya Porque no puede estar La del lazo aquí Me cago en vuestra calavera Y esto tampoco implica cosas buenas Para qué van a hacer Con la historia del lazo Lo dejo aquí Vamos a cortar Y ya está Sin embargo en el livestream No voy a cortar Quiero divagar un poco sobre el lazo Pero vamos a terminar hoy Por hoy Y haré mis predicciones De lo del lazo Que ya están bastante claros Ahora después En el livestream Pero es que me fastidia Lo dejamos por ahí Hasta luego Adiós 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 Adiós